Un accidente de tránsito ocurrió a las 22 horas 30 del sábado 4 de abril a 4 kilómetros y medio de Girón, en la vía Girón-Pasaje, sector de Leocapa. A la hora indicada existía neblina espesa y llovizna en la zona, aseguró la persona que reportó el hecho a la estación de bomberos Girón. El accidente involucró a una volqueta que permanecía mal estacionada al salir de una curva y una camioneta Toyota Stout. El único ocupante del vehículo pequeño quien se trasladaba hacia Azogues fue rescatado y trasladado hacia el hospital de Girón con traumas faciales y posibles fracturas de extremidades inferiores y superiores, indicaron los bomberos. Mientras que según una persona que permanecía a bordo de la volqueta, con evidente aliento a alcohol manifestaba que el conductor abandonó el lugar. Un autotanque de bomberos también fue despachado al sitio para limpiar el derrame de combustible de la camioneta. Los carros accidentados permanecieron en el sitio más de una hora mientras se esperaba la llegada de agentes de tránsito desde la ciudad de Cuenca. Por cuanto, los encargados de ese tramo asistieron a Pucará, indicaron. Según elementos de la Policía Nacional que acudieron y mantenían en custodia a la persona que permanecía en la volqueta, el pesado vehículo estuvo estacionado sin señalización y aseguraron haber visto que agentes de tránsito estuvieron en el sitio antes que ocurra el choque. La volqueta sufrió daños en su aro izquierdo y la peor parte llevó la camioneta.